Ok. Grabo, comparto. Bueno, ya terminamos la unidad 1, la unidad 2 y estamos listos para ir hacia el examen parcial. Entonces, en primer lugar, ya nosotros hicimos un resumen similar al que vamos a hacer hoy con respecto a la unidad 1. Ahí nosotros contemplamos el análisis de un montón de señales, banda base, pasabanda, binaria, gemearia, y nos dedicamos a, primero, lo más importante, definir las bases, la constelación, obtener de la constelación una cantidad de números, por ejemplo, la energía, la distancia mínima, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tuvimos que recorrer un camino un poquito denso para determinar las densidades espectrales, pero ese camino fue muy bueno porque nos dio como un universo y ahora nosotros podemos extender esos resultados a otras transmisiones totalmente diferentes a las clásicas, que ya lo hemos hecho a través de ejercicio. Entonces, dentro de todo eso, sigue siendo, o seguimos estando muy pendientes de entender lo que es una constelación, interpretarla adecuadamente, porque ahora vamos a pasar esas señales por un canal que al principio solo va a tener ruido, después va a tener solo interferencia intersimbólica, y después, para cerrar, va a tener las dos cosas. Cosas que trabajamos solamente determinando el transmisor y el receptor óptimo, ¿no? Entonces, en el primer caso, en donde el canal apenas tenía atenuación y ruido, tuvimos que pasar por todo un proceso, porque no es fácil trabajar con las probabilidades de error. Entonces, lo que hicimos fue basarnos en ejemplos que vamos a repasar muy rápidamente, hasta que dijimos, no vale, tenemos que, una vez que sabemos de quién depende la probabilidad de error, en este caso, y de tercero sobre sigma, oye, vamos a obtener el filtro óptimo, ¿ok? Está bien, y comenzamos con un caso binario polar, y nos dio un filtro que en su versión adaptada, es decir, cuando poníamos la densidad del ruido igual a eta medio, resultó ser un filtro que lucía parecido al pulso que estábamos buscando sumergido en ese ruido. Y luego dijimos, oye, vale, pero vamos a tratar de hacerlo a un caso que no sea polar. Y lo logramos, también aprovechando el desarrollo de lo que eran las probabilidades condicionales, y adaptándolo a, en vez de tener PDT y menos PDT, adaptarlo a P1 y P2, o a P1 y P0, ¿ok? A dos formas de ondas diferentes, no polares en principio, logramos conseguir también una estructura más sencilla para calcular la probabilidad de error. De hecho, llegamos a una fórmula compacta de la probabilidad de error, que era Q de la raíz de E1 más E0, y apareció el factor de correlación. Ese factor de correlación fue importante, más allá de que estaba formada parte de una fórmula cómoda de trabajar a la hora de calcular una probabilidad de error, en un caso binario, canal AWGN, receptor óptimo, fue interesante porque empezamos a observar que ese factor de correlación estaba relacionado con, a su vez, con lo bueno o lo malo que es un sistema en cuanto a la probabilidad de error. Repasamos y vimos que ese factor de correlación era normalizado, iba entre menos uno y uno. Cuando era menos uno, era el mejor caso porque me aumentaba el argumento de la Q y bajaba la probabilidad de error. Después estaba uno, vamos a llamarlo intermedio, que eran los casos en donde el factor de correlación era cero, que aplica cuando, por ejemplo, en binario, uno de los símbolos es nulo, o cuando son ortogonales. Bueno, por cierto, cuando uno de los símbolos es nulo, también son ortogonales. Entonces, ese era un caso que era malo, pero no tan malo. Había un caso peor, que era de cuando teníamos pulsos proporcionales, ya llamo pulso, símbolos proporcionales, que es válido también para sinusoid, que en realidad no era nada bueno, porque al dar melanda igual uno, el argumento de la Q se hacía más pequeño, ampliando con esto la probabilidad de error. Nos detuvimos también trabajando en decibeles la atenuación, y aprendimos, repasamos más bien un poco cómo se trabajaba con eso y cómo, por ejemplo, se afectaba una constelación cuando existía una determinada atenuación en decibeles. Algo que vamos a repasar en unos minutos es que ocurre cuando el ruido entra a un receptor, un subtipo de receptor óptimo y adaptado, que es el receptor Organ-Smith. Entonces aprendimos que la potencia, la salida de cada una de esas ramas, es la misma, vale eta medio, con lo cual yo necesito sigma, que es la raíz de eta medio, y tengo ya ese número sin tener que hacer demasiadas demostraciones, sino que hicimos una sola demostración y ahora simplemente aplicamos ese resultado todas las veces que haga falta. Algo que siempre nos costó un poco más, que sin embargo también lo usamos poco, es obtener las probabilidades de error usando las probabilidades condicionales. Siempre les dije que calcular probabilidades conociendo alguna cosita siempre es bueno. Y en este caso las condiciones eran, ¿cuál es la probabilidad de error tal que yo sé que transmití el símbolo 1? ¿Cuál es la probabilidad de error tal que yo sé que transmití el símbolo 2? Y llegamos a hacer unos pocos ejemplos, entre ellos ejemplos cuaternarios con una sola base. Ahí aplicamos probabilidades condicionales y llegamos finalmente a expresiones de la probabilidad de error que también dependían de raíz de eta, que sabemos que es importante a la hora de yo, por ejemplo, irme hacia las curvas de probabilidad de error. Por cierto, que ahorita también voy a repasar el uso de una de las tablas de dados que creo que no les he puesto ningún ejercicio con ellas. Bueno, eso lo cambié hoy, que por cierto volví a cambiar el PDF que les monto en el drive. Bueno, entonces llegamos a lo que es la representación a través de una herramienta tan valiosa, no tanto como el diagrama de constelación, pero casi, que son las curvas de probabilidad de error versus 10 log de sobre eta, o sea, es sobre eta en decibel. Nosotros allí no sabemos manejar y nos permite ver claramente qué debo hacer si yo quiero, por ejemplo, bajar la probabilidad de error, qué posibilidades tengo. Ahí la parte a veces difícil era ver si yo tenía varios sistemas, si tenía, y sin ejercicio al respecto, si tenía una, dos, o tantas curvas como sistemas se me estuviesen presentando. Y en principio hay una norma que dice que si la transmisión es diferente, con la cual el receptor también es diferente, entonces en principio las curvas son distintas. Pero, pero, hay que tener cuidado porque hay excepciones. Por ejemplo, cuando trabajamos con F, S, K, ortogonal y O, K, compartieron la misma curva de probabilidad de error, tanto para recepción óptima o recepción subóptima. Interesante el resultado para esas dos probabilidades. Pero en general, si yo les pongo un sistema todo loco, que no es ninguno de los clásicos que hemos visto, usted tiene que darse la tarea de asegurar que las curvas son distintas o son iguales. Y por eso usted está obligado a expresar la probabilidad de error en función de E sobre Eta. Al final llegamos a la ICI, entonces apagamos el ruido y sustituimos el canal por un filtro limitado en banda. Descubrimos que su, digamos, su efecto más inmediato era dispersar las señales, lo vimos solamente con señales de pulso, aunque se usa también en señales moduladas, y nos damos cuenta de que eso perturba a los vecinos. Y por eso cuando, digamos, cuando el vecino, por ejemplo, va a detectar un valor en un instante de tiempo determinado, se consigue que tiene el voltaje, no solo el voltaje propio del pulso, sino que tiene otros voltajes que están haciendo o eventualmente pueden dañar la decisión. Entonces ahí aprendimos. A partir de las probabilidades condicionales, en vez de con ruido, con ICI, nos dimos cuenta que necesitábamos la FDP de la ICI, aprendimos a hacerlo, con base a solo mirar el pulso y ver el tipo de transmisión que era, podíamos definir los voltajes y los umbrales, para finalmente calcular probabilidades de error. Bien sea la probabilidad de error total o una condicional como esta que está aquí. La probabilidad de error tal que transmito uno. Bueno, esto es lo que yo voy a preguntar, excepto que toda esta parte de aquí para arriba la vamos a hacer a través de varias preguntas que tienen respuestas de selección, y entonces no tienen que subir nada. Esta es también de selección, pero es una prueba aparte y tiene definitivamente muy poquito peso. O sea, creo recordar que todo esto tiene 17 puntos y esta parte solo tiene 3 puntos. Creo recordar. Bueno, entonces ahora rápidamente voy a hacer un repaso enfatizando cosas que ustedes tienen que tener muy claras. Partimos de un caso genérico de transmisión pero binaria polar y de un receptor arbitrario. Y lo importante de toda esta lámina es que llegamos a que la probabilidad de error la primera vez nos dio que dependía de YET0 sobre sigma, siendo YET0 el voltaje a la salida al final del bit cuando se transmite un 1 y siendo sigma la raíz cuadrada de la potencia AC que por tratarse de ruido térmico la potencia AC y la total son la misma. Entonces eso quedó allí y ya nosotros nos encaminamos porque esto es aplicable a cualquier caso binario polar con cualquier receptor. Dimos, ah, ok, entonces bueno, vamos a empezar a trabajar. Ah, no, aquí fue que intercalé la tabla de Gauss que no hemos usado. Esta tabla es para valores altos de probabilidad de error. Es una tabla diferente. Entonces aquí les recuerdo cómo se usaba. Probablemente ustedes la usaron en señales. Yo por lo menos la usaba en señales. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen determina Q del argumento 0.25. Entonces esto funciona así. Usted aquí ubica el 0.2 y cuando se desplaza a la derecha va a tener la centena. Entonces fíjense que en este punto usted está reflejando 0.25 y esta lectura es 0.4013. Esa es la probabilidad de error en este caso, por ejemplo. O al revés. Si yo le digo que la probabilidad de error es 0.2514, acuérdense que aquí no hay precisión. Si yo les hubiese dicho 0.253, usted igual se tendría que ubicar aquí, porque aquí no existe 0.253, ¿no? Entonces, digamos, usted tiene que buscar lo más cercano. ¿Ok? Entonces, bueno, imagínese que esto es lo más cercano y usted dice, bueno, necesito este argumento. Entonces es al revés. Usted dice, bueno, viendo horizontalmente, el valor de X es 0.6, pero con una centésima 7, o sea, es 0.67. Esa es la forma de trabajar con estas curvas, porque si hice ejercicios con la otra curva, que es para valores pequeños, que por cierto son los que usamos más. Pero cuando regresemos, cuando terminemos la materia, y de hecho mañana voy a empezar el tema del siguiente parcial, vamos a necesitar unir las tablas, porque va a ser muy frecuente lo siguiente. Oye, vale, tengo un sistema malísimo que me está dando una probabilidad de error de 0.2514 y lo quiero mejorar. Entonces la propuesta que tenemos hasta hoy es que aumentes la potencia, bajes la velocidad o cambies el esquema de transmisión. Pero yo les voy a ofrecer una cuarta posibilidad, que es, vamos a hacer codificación de canal, que es agregar redundancia en los datos para bajar la probabilidad de error. Entonces, en algunos ejercicios ustedes van a ver que vamos a pasar de trabajar de esta tabla a trabajar con la otra, con valores de probabilidad más pequeños, porque la codificación de canal optimiza eso, es decir, baja la probabilidad de error. Entonces, por eso necesito repasarles el manejo de las dos tablas de GAO. Bueno, entonces aquí, este ejercicio lo hicimos de hecho, pero lo tomo simplemente para recordarles varias cosas. En primer lugar, si se les da la constelación en el transmisor y usted sabe que el receptor es un gran smith, es una gran ayuda, porque usted echa un ojito a ver, aquí no hay is, solamente atenuación y ruido. Usted echa un ojito y pregunta, ¿hay atenuación? Sí. Bueno, entonces, por favor, aplique la atenuación sobre esta constelación y, por supuesto, le va a quedar una constelación, ¿verdad?, en donde los puntos están más pegados del origen, ¿verdad? Entonces, le va a quedar más pegado del origen porque, este, el factor de atenuación multiplica por un número menor que la unidad. Resulta que teniendo esa constelación a la entrada del receptor aquí, es, aquí hay valiosos valores que tienen que ver con los voltajes a la salida de cada rama. ¿Quiénes son los voltajes de Y1? Déjenme, déjenme hacer un gráfico con punticos un poquito más grandes. ¿Ok? Bueno, fíjense que este eje es Usu1 y lo que hace esta rama es agarrar el símbolo y proyectarlo sobre el eje Usu1. Es decir, usted obtiene la coordenada en Usu1. Por ejemplo, para este símbolo, este valor que está aquí escrito, que es este, que es dos atenuados, no importa ahorita cuál es, da punto uno. Entonces, usted sabe que ese es el valor que tiene Y1 cuando usted ingresa por aquí ese símbolo. Mientras que en esa misma rama, este símbolo va a ofrecer un voltaje nulo. ¿Ok? Y este símbolo también, porque no tienen componente Usu1, tienen solamente componente Usu2. Entonces, es súper, hiper importante que usted vea que aunque aquí ya no existe constelación a la salida, no, 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 pero estos valores usted los puede sacar de la constelación a la entrada del receptor. No sé cuántas veces lo he repetido, pero es muy importante. ¿Ok? Un detalle que hicimos aquí y lo hicimos muy pocas veces porque es trabajoso y en un examen es más difícil que yo lo ponga, pero me pareció que era bueno que ustedes supieran para un determinado símbolo, vamos a agarrar el símbolo 3 cualquiera, hacerlo pasar por una de las ramas y eso lo hicimos con el símbolo 1 que era 2 Usu1. Entonces, aquí lo tenemos en la siguiente lámina lo pasamos, yo no sé si la puse aquí, sí, lo pasamos por este sistema, terminamos multiplicando estas dos funciones, me queda una función que se parece a esta, pero tiene otra amplitud y entonces ahora integro y la salida aquí me da una recta pero que yo pellizco en un momento determinado, por ejemplo, aquí y voy a obtener el famoso valor Y1 de T0, ¿ok? Igual yo podría hacerlo con la rama de abajo y multiplicaría por la base 2, entonces eso es algo importante porque nosotros nos enfocamos tanto en los valores a la salida que nos olvidamos que aquí hay una señal que cambia en el tiempo, ¿ok? Otro detalle importante es en esta parte del ejercicio era recordar que si usted apaga la señal lo que queda a la salida de cada rama es el ruido filtrado por el receptor y la potencia de ese ruido va a ser etameno, ¿ok? Entonces, estos son cosas importantes. Bueno, aquí les ofrecí la posibilidad de calcular la probabilidad de error de una manera diferente que no fuera utilizando probabilidades condicionales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de lo siguiente. Si esta distancia, por ejemplo, entre dos símbolos arbitrarios se llama de min, usted sabe que usted tiene un umbral que si lo brinca va a cometer un error. Entonces, usted se enfoca en la mitad de min, porque ese es el margen que usted tiene para equivocarse. Es decir, si hay un ruido que mueve esta pelotita hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta que llega aquí, usted tiene de min medio de margen para moverse sin cometer errores. Y al mismo tiempo, como a mí saben que no me interesan los voltajes absolutos de señal, sino su relación con el ruido, recuérdense que el voltaje RMS del ruido era eta medio. Entonces, cuando uno divide de min medio entre raíz de eta medio, queda esto. Y esa fue la famosa fórmula que nos permitió encontrar las probabilidades de error para casos arbitrarios binarios, hemearios, banda base o pasabanda. ¿Cuál era el problema que se nos presentaba? El problema es que siempre tengo que hacer ese trabajo para cada símbolo y hacer esa tarea para cada uno de ellos sumando las diferentes Qs que proporcionan. Vimos ejercicio en donde hay, no en los binarios, porque en los binarios hay un solo de min. Entonces, aquí solo está involucrado la probabilidad de que este símbolo se convierta en este más la probabilidad de que este símbolo se convierta en ese. pesado siempre por la probabilidad de ocurrencia del símbolo 1, esta es la probabilidad de ocurrencia del símbolo 2, porque para que se equivoque primero tiene que existir. Entonces, eso no se nos puede olvidar. En este caso no hay mayor problema, ¿verdad? Y lo que hicimos fue verificar que en algunas, en algunos casos que ya habíamos trabajado antes, ya teníamos estos valores de probabilidad de error, o sea que parecía que este truquito iba a funcionar. y en efecto, ¿no? Este aquí, por ejemplo, este ejercicio no me acuerdo si lo hice, creo que sí, es el mismo que estábamos haciendo, pero solamente calcular este que estábamos haciendo por aquí, pero enfocado en calcular la probabilidad de error. De hecho, fíjense que aquí los valores ya estaban atenuados, ¿no? Muy bien, entonces, insisto en este ejercicio, porque este ejercicio tiene diferentes distancias. Por ejemplo, este símbolo, ¿cuál es su de min? Este valor. Pero para este símbolo, ¿cuál es su de min? Este valor. Entonces, claro, tuve que aplicar esta receta para cada uno de los símbolos y obviamente multiplicarlo por un cuarto. Entonces, por eso aparecieron, por ejemplo, todos estos elementos se corresponden a los de las distancias más cortas que es punto uno. Por ejemplo, este S4 tiene solo un símbolo cercano y la distancia es punto uno. ¿Ok? S2 igual, el símbolo más cercano es S3, ¿verdad? Y la distancia es punto uno. Pero S3 tiene dos posibilidades de errar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por eso aparecen dos Q. Total, total, que todos estos elementos de la derecha se juntaron, un cuarto más dos cuartos más un cuarto es una Q completa, nos dio este valor, y me quedó este pobre símbolo cuya distancia es mayor y lo escribimos. ¿Ok? Pero, una cosa que les he insistido muchísimo es que un cambio pequeño en el argumento de la Q implica un cambio grande en Q de ese valor. Entonces, tienen que aprender a simplificar esa cantidad de Q que les dan, sobre todo en aquellos ejercicios donde hay muchas distancias, aquí hay dos nada más, una que es 0.2 y una que es 0.1. Ustedes se dan cuenta que 0.2 es el doble de 0.1, por lo tanto, usted se va a estar moviendo en la campana de Gauss en la cola más hacia el infinito, y eso implica que Q de ese valor va a ser más chiquito que Q de este valor, entonces usted se lo vuela. Y me queda finalmente que la probabilidad es Q de eso que está allí. Por cierto, debo decirle, me acordé en este momento de que en los exámenes he visto mucho que la gente se empeña en que para todas las transmisiones la probabilidad de error es Q de X, Q de algo. No señor, la probabilidad de error generalmente que se yo es tres medios, Q de tal, más no sé qué, y aunque la simplifique muy pocas veces aquí va uno. En este ejercicio sí, pero es que me canso de ver en los exámenes que hacen eso o peor, que ponen para casos absurdos que la probabilidad de error es Q de la raíz de 2D sobre Eta. Por favor. O sea, está bien que ustedes apliquen fórmula, pero que sepan en qué casos se pueden aplicar. ¿De acuerdo? Total que esto de la cota superior de la probabilidad de error fue una salvación realmente. ¿Ok? El siguiente paso fue enfrentarnos a la curva de probabilidad de error. Entonces aquí específicamente me dediqué a mostrarles cuál es el efecto de la atenuación respecto a la ubicación de los símbolos en una curva de probabilidad de error. Es decir, usted está en un sistema que tiene un transmisor, un receptor, un canal, y en un momento determinado imagínense que está en una situación ¿verdad? En donde había una densa lluvia, un efecto climatológico adverso, y entonces la señal se le iba a cero. ¿Ok? Entonces usted dice oye, qué terrible, obviamente la probabilidad de error va a ser grande, o sea, podría yo estar en un punto como este morado, y en un momento se desaparece la atenuación. Entonces aquí usted tiene que tener muy claro que usted tiene que mover a la derecha porque hacia acá crece sobre ETA, y acuérdense que en E está metido P y te símbolo. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de que como se fue la atenuación, la potencia creció, por eso me moví a la derecha. Entonces, esto también lo hice hoy, lo agrego hoy, es muy importante que usted entienda lo siguiente. Si usted no está cambiando la velocidad, ese movimiento que hay en estos, en este espacio, ¿verdad? en esta cantidad de E sobre ETA en decibeles, es adjudicable solamente a la energía. Pero, como usted no está cambiando la velocidad, si lo que cambió fue la potencia, también es lo mismo la relación que tiene con la potencia. Me explico. Imagínese que usted sabía E sobre ETA aquí. Y ahora usted se tuvo que mover hacia acá y recuerden que estos son de B. Entonces, cuando usted quiere escribir eso con una fórmula numérica, usted escribe lo siguiente. Diez veces el logaritmo de E en el punto verde, E en el punto verde, E en el punto verde no es cuatro coma algo, no. Esto es E sobre ETA en el punto verde en decibeles. Pero sí es cierto que la relación entre verde y morado es viéndola aquí. Usted tiene que ser capaz de más o menos hacer un cálculo, ¿no? Fíjense que esto es dos. De aquí a aquí hay un DB. De aquí a aquí hay dos DB. Y de aquí a aquí hay un pelito más. Vamos a suponer que es aproximadamente 2.2. Entonces, si usted quiere ver en cuánto aumentó la potencia, usted puede despejar aquí P verde. ¿Cómo? Primero divide 2.2 entre 10 y después le saca eso, el antilogaritmo. Y le da una relación numérica entre P verde y P morado. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que P morado eran 5 vatios, usted va a saber en cuánto aumentó la potencia y se convirtió en P verde. Esto es algo que usted tiene que saber hacer. Tiene que saber entender esta curva y aquí hice énfasis en eso, en el manejo en los decibeles. ¿De acuerdo? Aquí, este ejemplo lo puse, lo repasé, porque a pesar de que para resolver el ejercicio solamente nos dedicamos a conseguir Y de tercero sobre sigma, ¿verdad? terminé forzosamente poniéndolo en función de raíz de E sobre Eta. Y eso es para recordar que en general eso es lo que usted siempre tiene que hacer. Si quiere, en un momento determinado, saber si esos dos sistemas son idénticos, como por ejemplo, esta es la fórmula, por cierto, para la probabilidad de error de un caso binario, equiprobable, con ruido blanco, con ruido térmico, y en este caso usamos un receptor pasa abajo. Pero si usted tiene una transmisión O, K, PRK, perdón, O, K o F, C, K ortogonal, le va a también esa expresión matemática, aún con el receptor óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, esta lámina la puse para forzar el recuerdo de que no me sirve mucho. Yo utilicé mucho el hecho de saber que la probabilidad de error era la función de Y de tercero sobre cinta. Pero una vez que hago eso, me tengo que venir para acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, realmente, aquí, lo más importante, no me voy a detener mucho, fue, primero, agobiarlos pasando la señal, que es un pulso no retorno a cero, por el sistema, específicamente por el receptor GranSmith, multiplicar esto por la base, esta es la señal que me dio aquí, integrarlas, y después pellizcar esa señal para obtener Y de tercero. Este ejercicio fue hecho con ese propósito, que ustedes supieran que eso hay que hacerlo en principio, aunque dentro de un ratico se van a dar cuenta que no hace falta. O sea, que hay formas de escaparse, de tener que hacer todo este análisis temporal detallado de las formas de onda. Bueno, lo cierto es que aquí tuve que agregar la demostración de qué ocurre con el ruido térmico al pasar por el receptor GranSmith, y allí surgió el hecho de que la potencia total es esta medio en todas las ramas, en este caso en una sola rama, y por lo tanto la potencia AC también es esta medio, y por lo tanto sigma, que es la desviación estándar, o el voltaje RMS es la raíz de la potencia AC, que en este caso coincide con la total. Por eso sustituimos sigma cada vez que sea necesario por raíz de eta medio. Eso es un resultado sumamente importante, y que usted puede por supuesto usar sin demostrarlo. Este es un resultado que está aquí. Muy bien. Aquí fue de los pocos ejemplos que hicimos con desplegando el uso de las probabilidades condicionales. Fundamentalmente lo que hacemos es para cada símbolo y su vecino fijar los umbrales. Una vez que tenemos los umbrales vamos símbolo por símbolo planteando cómo se puede equivocar ese símbolo. Este símbolo estamos seguros que cuando se transmita va a tener un voltaje a la salida del receptor que es 3A porque es la proyección sobre el EOSU1. Entonces puede ocurrir que por culpa del ruido ese 3A purito que estaba allí se vuelva más chiquito y llegue aquí. Listo. Usted cometió un error. Pero desde el punto de vista a mí no me importa que se equivoque y se convierta en este símbolo en este o en este. Listo. Se equivocó. Entonces ¿Cómo planteo eso? Bueno la probabilidad que este símbolo se equivoque es la probabilidad de que 3A más el ruido esté por debajo de este valor que es 2A que es por ejemplo lo que está planteado aquí y multiplicamos por la probabilidad. Los símbolos más complicados son los que están en el medio porque este símbolo se puede convertir en este o en este y en las probabilidades condicionales hay que aplicarlo en los dos casos. Uno que caiga por debajo del umbral que es cero el otro que caiga por encima del umbral que es 2A. Bueno lo cierto es que terminamos simplificando esas expresiones y encontramos el equivalente de Y de tercero sobre sigma. Ah pero eso no me sirve. Entonces saben que para resolver este asunto usted lo que hace es calcular acá la energía de la señal en este caso E es igual a 5A cuadrado. Entonces usted donde vea A pone la raíz de E quinto ¿verdad? Y donde diga sigma pone raíz de eta medio y consiguen fíjense esta expresión feita de la probabilidad de error para este caso cuaternario no importa que sea banda base o pasavanda. Entonces insisto en que estos casos los usamos poco porque es complicado trabajar con las probabilidades condicionales. Entonces acá llegamos a las curvas y aquí esto sí lo trabajamos bastante elegir este caso aparte del análisis para la parte de atenuación que también es aplicable aquí por ejemplo aquí si yo quise pasar de esta curva a esta curva fíjense que aquí se lo puse como ejemplo eso también lo hice ahora yo estoy pasando si esto es 9 esto es 10 esto es 11 entonces fíjense que llegué a 5 es decir que tengo una diferencia de 6 dB entre las energías en decibeles pues eso ya lo planteamos lo otro que tenemos que recordar aquí es que si esta curva y esta son distintas es porque sus expresiones en función de la probabilidad de error en función de la raíz de E sobre E son distintas por ejemplo una es Q de la raíz de 2E sobre E y otra es Q de la raíz de E sobre E por ejemplo porque en este caso esta curva me la robé de ese ejercicio entonces no tengo que pensarlo dos veces ya yo sé que el azul es la del caso óptimo y esta por ejemplo correspondía a un caso subóptimo eso es lo que dice aquí abajo pero lo importante es que usted sepa una vez que sabe que son dos curvas sepa que hace por ejemplo yo quiero tener la misma probabilidad de error esta que está aquí entonces me pregunto una pregunta posible sería ok mira yo no sé cómo vas a hacer tu curva azul pero tienes que cambiar algo para obtener la probabilidad de error igual a 10 a la menos 3 entonces uno dice mira para mí lo menos malo es bueno qué voy a hacer si quiero tener la misma probabilidad verdad voy a tener que hacer un cambio en la potencia de la señal para cambiar la energía y entonces eso lo manejo otra vez en unidades de decibel fíjense que estos son dos líneas serían dos decibel esto sí lo trabajamos muchísimo la verdad hicimos ejercicio insistí bastante en eso y esto y esto es lo mismo o sea aquí esto es lo mismo solamente que lo puse específicamente fíjense que puse fsk no coherente miren donde está por allá arriba en el techo que por cierto podía ser también ok no coherente luego está psk que es el mejor de todos como siempre y en el medio fíjense que está ask coherente y esto es fsk no coherente fíjense que si estuviésemos hablando de ask no coherente usted la monta encima de esta y al mismo tiempo si estuviésemos hablando de fsk coherente usted lo monta encima de esta es para que se tomen en cuenta que existen casos subóptimos ¿de acuerdo? por eso puse esta curva para recordarles eso específicamente en principio las curvas son diferentes si las transmisiones son distintas para uno fue una sorpresa que OK y fsk ortogonal compartieran las curvas uno de plano pensaba que eran dos curvas distintas y no lo son ni para el caso óptimo ni para el caso subóptimo ok aquí ay déjame acordar ah como se me va a olvidar esto esto una de las cosas que ya lo hicimos en el proyecto la primera entrega del proyecto que fue comparar sistemas ok y uno los puede comparar de diferentes puntos de vista a través de la potencia gastada la velocidad o suponer que esas dos variables son iguales en dos sistemas y proceder a calcular la fortaleza frente al ruido entonces en este caso usted tiene que buscar aquí cuál es de min ok incluso puede ya a esta altura calcular la probabilidad de error específicamente no solamente quedarse en de min y hacer lo mismo aquí y llegar a la conclusión que en principio el que tiene la de min más grande es el más fuerte en el ejemplo del proyecto era comparar con PRK por cierto que me causó curiosidad una cosa que vi muy recurrente ok yo les mando a comparar entonces bueno este tiene la distancia más grande que este vamos a suponer aquí este tiene la distancia más grande que este o sea que gana pero es que yo no quiero que me digan eso sino que bueno me lo dicen pero me dicen y por qué será bueno mira por una razón yo aquí veo cosas importantes por ejemplo en este yo puedo hacer un pronóstico ¿por qué? porque yo veo por ejemplo que aquí hay símbolos polares y eso es súper bueno en cambio aquí hay dos cosas malas primero hay símbolos proporcionales malo 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 en segundo lugar no hay nada de polar en tercer lugar hay símbolos ortogonales que son medio malos y para rematar hay un símbolo nulo un símbolo nulo siempre es un desperdicio ¿verdad? este porque usted ha podido perfectamente mover este símbolo y ponerlo aquí y convertirlo en polar y hacer una mejor transmisión automáticamente aumenta la distancia mínima y usted mejora todo en vez de gastar ese ese si es verdad que tiene menos energía por lo tanto menos potencia pero hoy está perdiendo lo más importante del sistema que es la calidad ya el dueño del sistema sabe que va a tener que gastar dinero en este definitivamente en garantizar la calidad yo creo que en algún momento les debo haber comentado que la gestión de los sistemas de telecomunicaciones es un aspecto fundamental fundamental y voy a contarles una anécdota que creo que ya el cuatrimente pasado creo que la conté es de un egresado de la Bolívar que está en Estados Unidos y nos contactamos telefónicamente porque él fue asistente mío en la coordinación era como mi preparador y este él me dice que trabaja en 5G le digo oye sí que trabaja bueno en inteligencia artificial aplicada a 5G ya va ya va ¿cómo aplican inteligencia artificial en eso? en la parte de gestión para poder optimizar porque el sistema 5G utiliza celdas concepto o sea celdas muy pegadas muchas celdas en vez de pocas celdas y eso tiene que tener una rigurosidad en el control para garantizar permanentemente la calidad del sistema y no tuvieron más que hacer aplicar inteligencia artificial eso me pareció súper súper llamativo entre otras cosas porque yo he estado como interesada en eso pues en ensayas ya hace tiempo así que bueno bueno yo creo que con esto termino porque la parte de ICI yo se las hice en la propia clase les envié unos ejercicios y eso resume todo lo que ustedes necesitan saber de la ICI o sea que ese resumen ya está hecho ¿de acuerdo? entonces en la próxima parte voy a resolverles un ejercicio el del último parcial y va a ser nada más que eso para que me quede el video grabado de acuerdo bueno vamos a tomar esta capturita uy los fieles Diego Adrián y Luis gracias nos vemos un ratito y lo que nos vemos y lo que nos vemos en el próximo parcial